¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Je! ¡El Marlade! ¡Báil ahí! ¡Báil ahí! ¡Eso! ¡Allí llegó, señores! ¡Se incorporó la bailada! ¡Ja ja ja! ¿Cómo le dicen a la chica? ¡Hola, hola! ¡Ja ja ja! ¡Aquí estamos! Aquí estamos en vivo señores ¡Aquí estamos señores! ¡Es la hora de la bailada! ¡Con el tacuacín! ¡Con el tacuacín! ¡Con el tacuacín! ¡Con el tacuacín a bailar! ¡Ya venimos mejor! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Sabor! ¡Cosa seria! ¡Se salió del kinder para venir a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha venido a bailar! ¡Con el puro sabor la lleva! ¡Juanaco! ¡Juanaco! ¡Bajo la superficie! ¡Juanaco! ¡Lógicamente, verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos cordiales, Huacha! ¡Bendiciones! ¡Ay, estrellate, vete! ¡Salude, Huacha! ¡Labelito! 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 Ha venido la elegancia señores, ahí está la elegancia, con todo elegancia, el nombre de elegancia señores, es el laberinto, mira ahí va, gran experiencia, eso, eso, vamos a continuar, vamos a continuarte.